Muy buenos días, estimados alumnos, iniciamos la clase el día de hoy en práctica test, con algunos problemas técnicos, pero ya están solucionados aquí, así que rápidamente comenzamos hoy día, lunes trece de mayo, lunes trece de mayo, hola, buenos días, Eric. Comenzamos con la primera pregunta del video test que dice ¿Qué es el aquaplanning? Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué es el aquaplanning? Ah, señal horizontal demarcada en la calzada con palabras o palabra para guía y o encabezamiento al tránsito. B. Hola, Daniela, buenos días. Dice, en la situación en la que el vehículo atraviesa, en la carretera A, a cierta velocidad, una superficie cubierta de agua, llevándolo a una pérdida de atracción y control del mismo por parte del conductor. Y la C dice, dispositivo vial que permite intercambio de vehículos entre dos o más vías, que se cruzan a distinto nivel o que o que no se cruzan. Buenos días a todos los que están saludando ahí, los que dan examen también hoy día, que les vaya muy bien. ¿Cuál será la alternativa correcta entonces acá? Muy bien, muy poco dijeron. Ahí no alcancé a ver quién fue el último que respondió, pero es la B. Muy bien, excelente. Situación en que el vehículo pasa a cierto, una cierta, a cierta velocidad, ya, eh, una cantidad de agua que está en la vía, en la calzada, y eso le puede dar una pérdida de adherencia, ya, pérdida también de control del mismo vehículo. Ahí está el dibujito, eso es el aquaplanning. Vamos con la pregunta número dos, que dice, ¿qué es lo que debería hacer un conductor antes de poner en movimiento su vehículo? A. Mirar a su alrededor y chequear los puntos ciegos. B. Retirar el freno de estacionamiento, freno de mano. C. Fijarse si tiene suficiente combustible para llegar a su destino. ¿Qué debe hacer el conductor antes de poner su vehículo en movimiento? ¿Qué creen ustedes? Claro, está a punto de poner su vehículo en movimiento, se supone que ya sacó el freno de mano, se supone que ya chequeó también su combustible, todos sus controles. Ahora debe mirar a su alrededor. Debe mirar que no tenga ningún obstáculo, nada, ¿cierto? Que sea peligroso antes de poner su vehículo en movimiento desde un estacionamiento. Alternativa a la correcta, ¿ya? Alternativa a la correcta. Se supone que está a punto de poner el vehículo en movimiento, ya, ya, ya chequeó todo lo demás. Vamos con la tres. ¿Qué se gana con la conducción eficiente? ¿Qué garantías tiene? ¿Qué ventajas tenemos con la conducción eficiente? Ah, menos gastos en mantenimiento, B, reducción de costo en peaje, y C, menor seguridad. Se supone que aquí son ventajas que tenemos. Vamos a ganar menos gastos en mantenimiento, ¿por qué? Porque se optimiza el uso del vehículo. El vehículo se desgasta menos, ya, vamos a tener menos menos fallas si conducimos eficientemente. Alternativa a la correcta, muy bien. Pregunta cuatro. ¿El cansancio es una causa importante de accidentes de tránsito? A, principalmente de los que se registran en carreteras. B, principalmente de los que se registran a la noche, y C, principalmente de los que se registran en la ciudad. A ver, acá suele haber algún, alguna confusión, porque esta pregunta da para dos respuestas, la verdad es que da para dos respuestas, pero marcaron muy bien en carreteras, principalmente en carretera, porque en la carretera hay accidentes por causa de cansancio, tanto de día como de noche, muy bien. En la noche también, obviamente, en la noche dicen que hay más muertes, según los estudios, hay más muertes, ¿cierto? En los siniestros de tránsito. Pero en las carreteras generalmente el cansancio es un tema de día también, de día también por los tramos largos a conducir. Así es que A es la correcta. Vamos con la número cinco, dice, usted está probando la suspensión de su vehículo. ¿Cuándo nota que este rebota o oscila al cargarlo en un extremo lateral, frontal? ¿Qué significa esto? O sea, queda como ahí oscilando el vehículo cuando hacemos presión, cuando lo cargamos. ¿Qué puede significar esto, estimados? A, amortiguadores gastados. B, neumáticos poco inflados. C, neumáticos gastados. D, volante de dirección no centrado. Este es un problema de suspensión que tiene que ver con la amortiguación. Muy bien. Lo más probable, amortiguadores gastados o cortados también puede ser. Y no están cumpliendo su función de mantener la estabilidad del vehículo. El vehículo queda oscilando, queda rebotando. Perfecto. Pregunta seis dice, al conducir con remolque y este comienza a zigzaguear, zigzague. Usted, ¿qué puede hacer para detener eso? Para controlar su vehículo. A, deténgase de inmediato para arreglar la carga del remolque. B, suelte el acelerador y frenarán en seco para evitar un accidente. Frenar en seco sí que puede causar un accidente, ¿ah? C, suelte el acelerador lentamente hasta que recupere la estabilidad. Muy bien, alternativa C, la correcta. Muy bien, ¿ya? Lentamente usted va bajando la velocidad y va, se va a dar cuenta que el zigzagueo va a cesar del remolque. Remolque. Alternativa C, la correcta. Muy bien. Vamos con la pregunta siete que dice, ¿en qué condiciones debe estar la rueda de repuesto de un vehículo? El neumático repuesto que siempre anda en el vehículo. ¿En qué condiciones debe estar? A, recaullada lisa. B, en buen estado. C, redibujada. En buen estado, obviamente, igual que los neumáticos que andan en el vehículo. En buen estado de presión de aire, en buen estado de desgaste también, ¿ya? Obviamente que sí, porque quizá la necesitamos en cualquier momento utilizar. B, la correcta. Pregunta número ocho dice, ¿los conductores jóvenes sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Perdón? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Pasa eso con la juventud, no? ¿Pasa aquello? Totalmente verdadero. Sobreestiman sus capacidades, creen que conducen mejor que los demás, y muchas veces por eso terminan en siniestro. Sí, pasa mucho. Sobre todo los varones, sobre todo los varones. Cuidado ahí. Pregunta número nueve dice, cuando un conductor desea estacionar su vehículo en una pendiente fuerte, en bajada, ¿en qué marcha no debería dejar la palanca de cambio? A ver, está en bajada, en pendiente, y va a quedar estacionado. Dice la A en primera, B en neutro, C en retroceso. ¿En qué cambio no debería quedar? Siempre es bueno dejar el vehículo enganchado, en un cambio, en una marcha, cuando estemos en pendiente. Obviamente que es neutro, porque ahí no queda en ninguna marcha, ¿cierto? Alternativa B, la correcta. Muy bien. Pregunta número diez es multirrespuesta, que hay que marcar más de una, estimados alumnos. Y dice así. Usted va conduciendo detrás de otro vehículo a una distancia equivalente a que recorre en un segundo, en un segundo. Wow. Será eso suficiente, ¿no? Ya, en esta circunstancia de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas? Veamos. A, la distancia resulta adecuada, ya que en un segundo se alcanza a reaccionar ante un imprevisto. B, ninguna de las mencionadas es verdadera. C, la distancia equivalente a un segundo es insuficiente y aumenta el riesgo de colisión. D, con seguridad, el conductor que va delante suyo se sentirá intimidado. Acá hay que marcar solo dos, solo dos, le digo al tiro, ya le, ya le va a hacer el dato. Ya hay que marcar más de una, sean solo dos. ¿Cuáles marcarían ustedes? Algunos dicen que la B está buena. Ninguna de las mencionadas es verdadera. No, hay algunas de las mencionadas que son verdaderas. Acá va, yo se me equivocaron, ¿ah? Acá varios se me equivocaron. Ya. Ahora, al final, como que se están dando cuenta. La distancia equivalente a un segundo, claro que es insuficiente, pues no alcanza a reaccionar. O sea, con suerte alcanza a reaccionar, pero no alcanza a frenar. Claro que es insuficiente. Y la D, obvio que el conductor de adelante va a sentirse intimidado porque ve que el atrás viene muy cerca. Así que serían C y D de dedo. La B aquí, nada que ver. C y D de dedo las correctas para esta pregunta. ¿Ya? La B dice que ninguna es mencionada, es verdadera. Sí, pues. Es verdadera la C y es verdadera la D. Así que siempre leer bien, alumnos, leer bien. Vamos con la pregunta once que dice en condiciones normales, un vehículo podría ser conducido a marcha atrás solo. Solo ¿cuánto? ¿Para qué? A, 30 metros, dice. B, para mantener libre la circulación o para incorporarse allá o estacionar un vehículo. C, 50 metros. ¿Cuánto entonces? Muy bien, alternativa B, la correcta en este caso. No hay una distancia específica, pero sí se dice que para incorporar su salir de la circulación puede retroceder. Alternativa B, la correcta. Pregunta doce dice, el chasis es definición de chasis. Guau, están bien largas las definiciones. La A dice que es la armazón del vehículo que estará compuesta por las ruedas, el bastidor y la transmisión. Con o sin el motor. Se excluyen del chasis la carrocería y los accesorios que se necesitan para acomodar los pasajeros al conductor y a la carga. B, es la pieza de un vehículo que se encuentra en la parte trasera y delantera de este con el objetivo de amortiguar y proteger al vehículo en caso de colisión. Ese es el parachoques que me hablan en la B. La C, es el protector que se sitúa en la rueda, que se sitúa atrás de la rueda trasera del vehículo para evitar salpicaduras. Eso es el guardafango. Alternativa A, la correcta. Esa es la definición de chasis. Ahí la tenemos. Alternativa A, la correcta. Muy bien. Pregunta trece, es multirrespuesta, hay que marcar más de una y dice, ¿en cuál de estos lugares, entre otros, usted no debería estacionar? A, donde es esta línea de maría continua pintada a lo largo de la solera. Acá hay que marcar más de una, ¿ok? B, al menos de diez metros de una esquina. C, a menos de veinte metros de una señal que indica parada de vehículos de locomoción colectiva. D, a menos de cinco metros de un grifo para incendios. ¿En cuáles ustedes no estacionarían? Por favor, marquen desde ahora. Ya. Ok, vamos, quiero ver más, quiero ver más. Más respuestas. Y veo que acá todos se han equivocado, porque la alternativa A es correcta, sí, muchos no marcaron la A. Ya, donde hay línea de maría pintada o largo de la solera, no se puede estacionar. A menos de diez metros de una esquina, no se puede estacionar. A menos de veinte metros de una señal que indica parada de vehículos, de buses, de locomoción colectiva, no se puede estacionar. Y a menos de cinco metros de un grifo para incendios, no se puede estacionar. Ya. Ahora, al final, claro, me pusieron todas al final, cuando yo ya había dado la respuesta, pero en un principio todos se habían equivocado, porque son A, B, C y D correctas, por si acaso. En ninguno de esos lugares se puede estacionar. Vamos que hay la catorce que dice, ¿Cuál es la descripción que corresponde a sea el paso? Esta está más fácil. A, los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan. No es necesario detenerse si existe espacio suficiente en la vía para cruzarla o para incorporarse con seguridad. B, ordena a los conductores que detengan completamente su vehículo. Solo deben reanudar la marcha cuando puedan hacerlo en condiciones de seguridad, evitando accidentes. C, el conductor ha de, ha detenerse para permitir el paso seguro de los escolares. No debe reanudar la marcha mientras la señal sea mostrada por personal incluido por carabineros de Chile, ya que se trata de una señal portátil. ¿Cuál corresponde a la definición de ceder el paso, alumnos? Solamente la alternativa A sería la definición correcta de lo que es un ceder al paso. Ahí está. Respuesta correcta, alternativa A. Muy bien. Ya, esta también está fácil, ¿ah? Es una señal de autopista. ¿Qué significa? A, ingreso de autopista. B, salida de autopista. C, retorno de autopista. Está fácil. Claro, es un retorno, muy bien. Ya, retorno de autopista, muy bien. Pregunta número dieciséis. ¿Cuál o cuáles son las siguientes afirmaciones? Esas son verdaderas en cuanto a la conducción bajo lluvia. Veamos. A, el riesgo de que los neumáticos patinen es menor cuando recién ha comenzado de llover. B, cuando los frenos están buenos, el riesgo de patinaje no existe. C, independiente del estado de los neumáticos, el riesgo de que estos patinen es mayor, mientras mayor es la velocidad, y D, cuando los neumáticos son nuevos, no hay riesgo de que estos patinen, a consecuencia del agua en la calzada. ¿Cuál es la única correcta acá? La única correcta es la alternativa C, que independiente si tiene sus fregos neumáticos buenos, a mayor velocidad, mayor es el riesgo de patinaje cuando la calzada está con agua. Ahí está. Pregunta 7, 17, perdón, 17, dice, si se toman medicinas relajantes, ¿cómo será el tiempo de reacción? A, aumenta, B, no varía, C, disminuye. ¿Cómo será el riesgo? Aumenta, pues la reacción va a demorar más, porque se encuentra más relajado el conductor, ¿cierto? Relajantes, alternativa A, la correcta. Vamos con la 18, que dice, la fuerza centrífuga es un efecto que se produce al conducir por una curva y que tiende a sacar el vehículo de la carretera, ¿cierto? ¿Es así o no? ¿Verdadero o falso? ¿Falso o verdadero? ¿Eso es la fuerza centrífuga? A mayor velocidad, mayor es este efecto, y mientras más sea rara hacia la curva, mayor es este efecto. Sí, correcto. Tiende a sacarnos fuera de la carrera, esto es verdadero. Muy bien, B, la correcta. pregunta 19 dice, el doctor le ha recetado un remedio, ¿cuál es la principal razón por la que debe consultarle si puede conducir o no? Siempre hay que consultar a su doctora cuando receta algún tipo de medicamento. A, porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio. B, porque algunas medicinas pueden hacer sus reacciones más lentas. C, porque la medicina puede afectar su visión. ¿Cuál es la razón más probable por la cual habría que consultarle? Porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas. También la C tiene razón de ser, también, pero más común es la B, que alargue nuestro tiempo de reacción. Así es que marcamos esa, la corroboramos, está correcta. Vamos con la 20 que dice, ¿cuál es la definición de autopista? ¿Qué se define por autopista estimado salud? A, esta vía tiene la función de permitir los largos desplazamientos. Contará con calzadas diferentes para cada sentido de circulación y estará siempre separada de zonas densamente pobladas, incluyen peajes, es decir, son de pago. B, especialmente adaptada para zonas urbanas, puede ser gratuita o de pago y no cuenta con asistencia. C, es la vía rural destinada al uso de vehículos animales y peatones. ¿Cuál sería la definición de autopista alternativa a la correcta? Ya es una vía, cierto, que permite largos desplazamientos, está lejada a las zonas urbanas, sí. Cuenta con calzadas diferentes para cada sentido de tránsito, sí. Alternativa a la correcta, ahí está. Pregunta 21, ¿cuál es la función del dibujo de la banda de robamiento? Lo que llamamos la huella del neumático o el calado o los surcos, los surcos de la banda de robamiento, ¿para qué sirven? A, proporcionar un mejor inflado al neumático. B, sacar el agua desde debajo del neumático según va rodando y se agarre mejor al pavimento. D, ayuda a mantener el aire en el neumático. La alternativa B nos da, pero una, me encanta esa definición, pocas veces hay una definición tan clarita, ¿cierto? Para eso sirve el dibujo o los surcos en el neumático, para ir sacando el agua, para que permita una mejor adherencia del neumático al pavimento o un mejor agarre, como dice ahí. Alternativa B, la correcta. Vamos con la 22 que dice, ¿qué medidas de precaución no serán necesarias durante la conducción nocturna, durante la noche, lo que no es necesario en la noche? A, reducir la velocidad al cruzarse con otros vehículos, especialmente en vías estrechas. B, mantenerse muy cerca a los demás vehículos para verlos bien. C, extremar las precauciones y los adelantamientos. ¿Qué medida no es necesaria? Que usted se mantenga muy cerca, eso no es necesario, eso es peligroso, porque está cortando la distancia de seguridad. Ve la correcta para este caso. Muy bien. Pregunta 23 dice, ¿cuáles son las dos principales razones por las que no sería adecuado para, eh, adecuado que usted dice adelantara al peatón en este momento? Ya. Acá hay que ver la imagen, hay que mirar la imagen, y nos muestra la imagen, eh, una calzada, después una bajada, se pierde la visibilidad, un vehículo que viene saliendo desde una vía lateral izquierda, y el peatón que lleva una bicicleta ahí. ¿Por qué no es adecuado adelantar en este momento al peatón? A, porque podría ensuciar el peatón. B, porque el vehículo de la izquierda podría avanzar, y podría, eh, y podría aparecer sorpresivamente algún vehículo en sentido contrario. C, la calzada de San Costa y el peatón podría desviarse inesperadamente hacia la derecha. Si se desvió hacia la derecha, mejor todavía. Alternativa, ve la correcta, porque el vehículo que se ve ahí podría ponerse en movimiento, o porque puede aparecer un vehículo en sentido contrario. Tomen en cuenta que hay una bajada, y nos vemos lo que hay más allá. Siempre que nos vemos lo que hay más adelante, hay que tener precaución, hay que bajar la velocidad. ¿Ya? Alternativa, ve la correcta. Pregunta veinticuatro, dice, ¿Frente a cuál de las señales debe detenerse siempre un conductor antes de doblar a la izquierda? ¿Ante hacer un viraje a la izquierda? ¿Ante cuál debemos detenernos siempre? ¿Frente a un C al paso? Dice la A. B, frente a una señal pare, y C, frente a luz roja intermitente de un semáforo. ¿Hay que parar siempre frente a una señal? Pare. Siempre, siempre, sí o sí, aunque no viniese nadie. Alternativa, ve la correcta. Ahí está. Pregunta veinticinco. Usted va a setenta kilómetros por hora. Aproximadamente. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento que usted se percata, o sea, reacciona, de un peligro que hay más adelante hasta que comienza a frenar? Acá me preguntan distancia de reacción. ¿Cómo se saca la distancia de reaccionar? ¿Se acuerdan? Multiplico por tres la primera cifra de la velocidad. En este caso, siete por tres. Siete por tres, ¿cuánto es? Veintiuno, ¿cierto? Siete por tres, veintiuno. ¿Cuál de las tres alternativas es la que más se asemeja a ese resultado, la que más se aproxima? La A, unos veinte metros, y está correcto. Muy bien. Alternativa A, la correcta. Pregunta veintiséis, similar a la anterior. Dice, la distancia de tensión total es igual a la suma de la distancia de reacción y de frenado. Aproximadamente, ¿cuál es la mínima distancia de tensión total? Es un asfalto seco si usted viaja a noventa kilómetros por hora. Ya, acá me da, preguntan distancia de tensión total. Primero saco la de reacción, nueve por tres, veintisiete, guardo esos veintisiete. Nueve por cinco, ¿cuánto es nueve por cinco? Nueve por cinco, nueve por cinco, nueve por cinco, cuarenta y cinco. Ya muy bien ahí, cuarenta y cinco. Ahora sumo ambas, veintisiete más cuarenta y cinco, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da veintisiete más cuarenta y cinco? Creo que responden ahí rápidamente, veintisiete más cuarenta y dos, setenta es la que más se aproxima, por ende, la B es la correcta. Ahí está. Pregunta veintisiete es multirespuesta, hay que marcar más de una y dice, cuando usted por conduzca por un túnel, ¿usted debe? ¿Qué hacemos cuando conducimos por un túnel? A, cerramos las ventanas, B, quitamos las gafas de sol si es que la lleva puestas, C, está atento a señas de mensaje variable que existan, D, no quitarse las gafas de sol si la lleva puestas para evitar ser encandilado. ¿Cuáles son correctas acá? Al circular por un túnel. Cerrar las ventanas, correcto, es correcto cerrar las ventanas, ¿por qué? Porque hay mucha contaminación, hay mucho monóxido de carbono, ciérrela. Quitar las gafas de sol, por supuesto, dentro del túnel no le van a servir. Estar atento a señas de mensaje variable, sí, a señas luminosas que le van dando información. La D para nada es correcta, tiene que quitarse las gafas A, B y C las correctas. Habieron varios errores, ¿ah? Varios errores, lean bien, algunos me marcaron que todas, no, la última no corresponde. Hay que quitarse las gafas de sol. Adentro de un túnel no sirven, pues ¿cómo van a servir adentro de un túnel? Si son para el sol y adentro del túnel no hay sol. Ya, vamos con la pregunta 28 que dice, ¿por qué razón debería usted reducir siempre a su velocidad al conducir con neblina? ¿Debemos más despacio conducir con neblina? Sí. ¿Por qué? A, porque es más difícil ver lo que hay más adelante. B, porque los frenos no funcionan bien. B, C, perdón, C, porque el motor no está, el motor está muy más frío, dice. Y D, porque las luces neblinas de otros lo podrían encandilar. porque es más difícil ver lo que hay más adelante. Hada correcta. Obvio, la neblina entorpece la visibilidad. Debe ir a velocidad más moderada para poder, ¿cierto? Ir mirando con tiempo y observando qué hay más adelante. Obvio. Eso estaba fácil. Pregunta número 29 dice, son aquellas circunstancias que agravan las penas en caso que el conductor causa un accidente de danza. Agravantes, a ver circunstancias agravantes. Dice, al ser conductor profesional en el ejercicio de sus funciones. B, conducción con licencia cancelada e inhabilitada. C, todas las mencionadas. Y D, ser reincidente. Todas las mencionadas son agravantes en caso de ocasión de un accidente cualquiera de estas causales que el conductor cometa. Alternativa C, la correcta, todas las mencionadas. Pregunta 30 dice, en relación con el transporte de una carga sobre la parrilla de un automóvil. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una obligación para el conductor? Cuando usted lleve carga arriba, ya, de su auto, la parrilla, como dice ahí. ¿A qué está obligado usted? A, debe estar cubierto por un plástico. B, debe ser lo más livena posible. C, debe estar muy bien sujeta. Y D, debe llevarse solo cuando sea estrictamente necesario. ¿Qué marcaría ustedes con respecto a la carga que va sobre la parrilla? ¿Qué obligación tiene el conductor? La obligación del conductor, según el reglamento, es que se evite todo riesgo de caída. Que evite todo riesgo de caída. Por ende, alternativa C, la correcta. Que esté muy bien sujeta. Que esté muy bien sujeta, ¿ya? Ahí está. C, la correcta. Muy bien. Alguien me ha escrito algo por ahí, una pregunta, creo no alcanzar a leer porque pasó muy rápido. Pregunta 31 dice, un peatón está atravesando un cruce regulado por un semáforo. El semáforo cambia a rojo y aún no termina de cruzar. ¿Qué debe hacer el peatón? A ver qué me dice por ahí. Alguien dice que no entiende la... Chito, en el caso de... La veintinueve, ya de ahí vemos la veintinueve. Ya. ¿Qué pasa si el peatón está cruzando, cierto, semáforo en rojo y aún no termina de cruzar? ¿Qué debe hacer el peatón? ¿Debe devolverse la acera? ¿Debe detenerse y esperar? ¿Se debe continuar el cruce? Debe continuar, debe continuar, cierto, cruzando, no debe devolverse, debe continuar el peatón. Si es que el semáforo cambió, continúa. Los conductorios no pueden avanzar mientras no tengan espacio libre, así de simple. Ya. Volvamos a la veintinueve, a ver que hay quien no entendía la veintinueve, es una quella circunstancia. Claro, esta está súper, súper simple, miren. Si hay un accidente, si hay un accidente, ¿cierto? ¿Qué puede agravar más todavía la penalidad de esa persona que cometió un accidente? Que haya sido un conductor profesional, o sea, de un bus en el ejercicio de sus funciones. Que esa persona que iba manejando y provocó el accidente tenga la licencia cancelada o inhabilitada. Y sé que sea reincidente en cometer el mismo tipo de falta que termine el accidente. Todos esos son agravantes, por eso dice que agrava, agrava más todavía las penas, las, cuando hablamos de penas, las sanciones. Eso es. Ya, o sea, son todas las mencionadas, sí, agravan más las penas. Ya, vamos con la pregunta número treinta y dos, que dice, ¿cuál es la forma más segura para llevar un niño de tres o cuatro años en su vehículo? O sea, un niño pequeño, la forma más segura. A, en la falda de un adulto que va con su cinturón de seguridad. Eso sería muy peligroso, ¿cierto? B, en la en la falda de un adulto compartiendo el mismo cinturón de seguridad. Totalmente peligroso. B, en cualquier asiento, siempre que haya puesto cinturón de seguridad para adultos, el cinturón de seguridad le queda un niño, ¿no? Y D, en asiento trasero, en una silla de seguridad, en una silla adaptada especialmente para el menor asiento trasero. Alternativa. D, la correcta para este caso. Ahí está, treinta y dos, alternativa D. Pregunta número treinta y tres dice, ¿a cuántos metros de una esquina o de un signo pare o sea el paso se debe estacionar un vehículo motorizado? A, nunca se podría estacionar cerca de una esquina o signo pare o sea el paso. B, a más de diez metros en ambos casos. C, a menos de diez metros en ambos casos. Ya, en ambos casos de la esquina o de cualquier señal oficial reglamentaria, siempre a más de diez metros, no a menos, a más de diez metros. Ya, cualquier señal reglamentaria a más de diez metros. Y a más de diez metros de una esquina igual. Así que, por todos lados son diez metros, más de diez metros, no lo olviden porque hubieron muchos errores ahí. Pregunta treinta y cuatro dice, fuerza centrífuga, fuerza de centrífuga, es la que tiende a sacar la carga de ocupantes del vehículo hacia el exterior. Cuando el vehículo toma una curva, efectúa un cambio de dirección o da un giro brusco del volante. ¿Es esto verdadero o falso? Ya lo habíamos visto. Es totalmente verdadero. Esa es la fuerza centrífuga. Tiende a sacarnos fuera cierto de la vía o del vehículo, en este caso es el exterior de la curva. Muy bien. Y vamos a la última pregunta estimados que dice, mientras conduce, lo más apropiado y seguro es mirar regularmente por los espejos retrovisores. ¿Cierto? Siempre hay que ir mirando. O sea, son miradas rápidas en todo caso. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? A. Solo si desea cambiar de pista y adelantar. B. Cuando alguien toca la bocina. C. Cada cinco minutos más o menos. D. Varias veces en un minuto. Yo siempre recomiendo a los alumnos acostúmense a mirar los espejos constantemente. No quedarse pegados mirándolos porque son miradas rápidas. Pero constantemente, varias veces, siempre atentos a lo que está ocurriendo atrás y en los laterales del vehículo, las zonas laterales. Así es que alternativa de la correcta para este caso y hemos terminado nuestro videotest. Ahí están todas correctas. Espero que haya sido de provecho para ustedes y como siempre, ojalá que sea un aporte a este proceso de clases. Ya. Muy bien. Nos vemos a las once, queridos alumnos. Gracias a ustedes por participar, por estar aquí. Me despido por ahora, momentáneamente. Un rato más nos vemos. En práctica, Tess. Muchas gracias. Espero que les sirva los videos, Tess. Yo creo que ayudó mucho, ¿cierto? Ayudó mucho a estudiar. Hasta luego. Nos vemos a las once con un nuevo tema el día de hoy. Gracias. Muchos me dice por ahí que les sirve. Ya, qué bueno. Esa es la idea. Chau, chau. Me despido por ahora. Hasta pronto. Hasta pronto.